Hola familias, hablemos un poco rápidamente sobre el famoso die-off. ¿Qué es el die-off? Bueno, esto es algo que es de esperarse cuando se introducen hierbas con propiedades antibacteriales o antivirales o antifungales en los niños, sobre todo cuando los niños tienen un grado importante de disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es un imbalance entre las especies de bacterias que habitan el intestino, que en conjunto se le llama microbiota. Bueno, el die-off, ¿qué síntomas produce? Esto va a depender y va a depender del niño porque en cada niño se ven cosas distintas. Sin embargo, en líneas generales podemos decir que el die-off puede producir un estreñimiento o puede producir unas heces más sueltas, puede producir gases. Hay que observar mucho tanto el comportamiento como la consistencia de las heces, porque estos nos van a indicar cuando la hierba está realmente funcionando. Es de esperarse durante los primeros tres a siete días efectos a nivel intestinal. O sea, que se observe el estreñimiento o un poco de diarrea, un poco de mucosidad en las heces. También se puede observar un cambio en el apetito del niño, puede tener menos apetito o más apetito, puede tener algún problema de insomnio, puede tener también un poco de irritabilidad. También se presentan algunos cambios en cuanto a su nivel de energía, puede tener más energía o menos energía. Y bueno, cada niño es un caso distinto. Pero es como les digo, en líneas generales hay que poner atención a estos comportamientos y a estos síntomas y cambios en las heces. Y bueno, si esto no pasa después de los siete días y siguen observando problemas en comportamiento, esto también puede ser un indicador de que la hierba que se les indicó no es la adecuada para el tipo de disbiosis que tiene el niño. O simplemente la hierba es demasiado alta en polifenoles o la hierba es demasiado alta en azufre. A algunos niños no les va bien con este tipo de hierbas. Y bueno, es cuestión de observar. Si ya tienen los niños más de siete días con irritabilidad, con un empeoramiento general de su comportamiento, y están observando que constantemente tienen problemas intestinales que empeoraron en lugar de mejorar. Entonces es tiempo de reevaluar la hierba, suspenderla y consultar con su health coach o con el profesional que les esté llevando el caso de sus hijos. Espero les haya sido de utilidad la información. Gracias por ver el video.